¡Suscríbete al canal! La demo es la demo presentada en Gamescom Hace muy pocos días Y... Supongo que será un tanto cortita, no creo que sea muy larga Así que... Dale caña Somos una niña, por cierto Somos una niña que va con... No va con una escoba, que alguien dijo ayer No, va con una escoba No, va con un pincel muy grande, ¿no? Una brocha Vale, tenemos este ataque que creo que es como mágico Uy Me flipa, tío Es que te puedes meter dentro de la... De la pintura, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, un punto de guardado Vale, no sé en qué parte del juego será esto Seguramente es cerca del principio Bienvenido a Constance La demo de Gamescom Qué bonito se ve el juego, ¿eh? Fíjate en las diferentes... Las diferentes capas de fondo ¿Os dais cuenta? Como el welcome está detrás del pilar El pilar está detrás de las lianas Mola, ¿eh? Precioso Es que es Full Hollow Knight Hasta las voces Es agradable ver una cara amigable por aquí Soy Bertram Quizá puedas ayudarme Estoy buscando una mujer púrpura ¡Oh! Espera ¿Eres tú? Toto de mí Me contaron Que te dijese ¿Qué era? ¿La academia? Sí, que vayas a la academia Pero ten cuidado El camino está infestado De horribles criaturas Buena suerte Escucha la voz Balumbea Balumbea Es que es igual que el Hollow Knight, tío Encima el desplazamiento es muy bueno El personaje responde súper bien Vale Vámonos La barra Dios Qué bien responde el ataque La barra púrpura Creo que es Como Estamina Balumbea ¿Puedo mirar para abajo? No Doble salto Vale No tengo nada ¿Esto se puede romper? ¿Por qué son tan buenos los Metroidvania? ¿Alguien me lo No, en serio ¿Alguien me lo puede explicar? Creo que deberían contratarme Para Para testear Metroidvanias En serio No hay ni broma Es uno de mis géneros favoritos La verdad Balumbea Hemos abierto algo No sé muy bien el qué exactamente ¿Puedo atacar hacia arriba? No ¿Y hacia abajo? Tampoco Fallito ahí, eh Molaría mucho que pudieses atacar hacia abajo Como el Hollow Knight ¿Por qué siempre hablas de Hollow Knight o Metroidvania, chicos? Es el mayor exponente de Metroidvania que existe No, pero el Metroid no porque es el Venia No La mezcla de ambos Y el mayor exponente y el mejor de todos es Hollow Knight Y el que todos están inspirando Porque Mira el escenario Mira el movimiento Mira los golpes Mira la voz de los personajes Si queréis aislaros de la realidad Y pensar que Yo que sé El mejor Metroidvania es Ori Que es un grandísimo Metroidvania Pues bueno Pensad lo que queráis Si yo hiciese un Metroidvania Si yo desarrollase un juego Hiciese un Metroidvania Me fijaría en Hollow Knight Copiaría todo lo que funciona del juego Y lo adaptaría al mío ¿Qué pillado en el suelo? Mira la puerta Como está bloqueada para la demo Tío, que lindo ¿Lo veis? Blocked for demo ¿Cómo va la tío? Me está pareciendo un juego precioso ¿Y llevamos qué? ¿Cinco minutos? ¡No! Lo de que los enemigos suelten cristales Y estos cristales los rompas Para que te den el loot Es rarete Hostia puta Espérate Soy tontísimo Soy muy gilipollas Vale, RB Ah, RB consumes como la tinta o algo Para curarte, ¿no? Ok Vamos a ver Vamos a ver Gerir Vale Ah Vale, puedo atravesar Ok ¿Tenemos minimap o algo? Esto es el menú Y esto es un mapa Pero... Bueno, un mapa Más que un mapa Inspiraciones No puedo mover nada Ah, sí El mapa está bajo desarrollo Ok Ah, mira Si le das aquí ¡Uh! Ah, que me estoy moviendo Me puedo mover Mientras miro el mapa Ok ¿Podré volver arriba Y cruzar este puente? Es que aquí había una palanca Y hemos activado algo Pero no sé el qué Me encanta Las diferentes profundidades Que tienen las capas Fíjate en las nubes Como unas están por delante De otras Es maravilloso eso, ¿eh? O sea No hacen un fondo plano Que sería lo más vago Y lo más rápido Sino que ponen diferentes capas Esto es la academia Entiendo, ¿no? ¿Qué? ¿Tú? ¿Hace cuánto...? ¿Te fuiste o algo así? Mi querida academia Está bajo construcción Entre todo ese caos Y mi... Bueno, el focus en mi trabajo Bueno Mis notas Necesito terminar La investigación Es de vital importancia ¿Lo comprendes? Bien Ve allí Y encuéntralas Creo que uno de mis asistentes Bueno, creo que sí Uno de mis asistentes Debería saber dónde están Sin embargo Con esta oscuridad tan rara Algunos de mis colegas Ya no están ¿Cómo decirlo? ¿Comunicativos? Tiempos extraños ¿No? Tiempos preocupantes No importa Mi trabajo es imperativo Encuentra mis notas O lárgate O algo así Joder, pero que bordes Que te estoy haciendo un favor Me quedan muchas dudas Con la palanca Que activamos al principio Presiona B Para utilizar tu pintestap Tu puñalada de pintura ¿No? A ver Ah, vas a... Vale Ah, lo coloreas ¿No se abre? Vuelto Se puede seguir bajando Ah, claro Arriba hay algo ¿Lo veis? Como está gritadísima la pared Joder Es que sí, soy increíble ¿Puedo? No Yo digo Igual puedo hacer algo ahí Pero más adelante ¿No? Algún tipo de habilidad Que me permita Cruzar eso Ya lo averiguaremos Tío, es precioso el juego El escenario Todo Aquí no se puede entrar Buena jerir, hijo No puedo curarme No tengo con qué curarme No, es que al final me muero Es que... Está jodida la vaina, eh ¿Cómo me curo, tío? Vale Bueno, así de paso Vemos la animación de muerte Sí, llego a morir ¿Qué es esto? Lightning Stroke Nueva técnica Toca LT Para deslizarte Entre los ganchos ¿No? Y con subir pinto Ah Esto es muy Ori ¿No? Corrupción Usar habilidades cuesta pintura Ah Ahora estás corrupto Ah Vale Claro Si me quedo sin pintura Perseverar Bien Vuelta Meditation Volver al punto de meditación Si me quedo sin pintura Me vuelvo corrupto Y consumir Aún más pintura ¿Puedo utilizar esto aquí? Ah, sí Hará que consumas vida ¿Sabes? Esa habilidad es muy de Ori ¿No? Vamos a ver que hay por aquí Es un poco raro, tío Vale Este es Teemo, ¿no? Eh Bienvenido, viajero Bienvenido a mi humilde establecimiento ¿Qué es lo siguiente? No sé qué Bienvenido ¿Necesitas no sé qué? Vale No busques más En mi tienda encontrarás todo lo que necesitas Fragmento de corazón Recolecta tres para incrementar tu vida máxima Almacena el exceso de vida para utilizarlo más tarde Hostia, pero me parece flipante que la demo Que la demo, perdón Que la tienda está aquí oculta, ¿no? Es un poco raro Uf Es un poco rarísimo esto, ¿eh? Es un poco raro el sistema de desplazamiento con eso Porque no te permite elegir dónde ir Sino A medida que va cayendo el personaje Al menos que se mueva con el joystick derecho Yo no podía elegir dónde ir Vale, puedo ir por aquí ahora Pero creo que deberíamos terminar De recor... De recor... De recor... ¿Qué? ¿Qué iba a decir yo? De recorrer, perdón No sé ni hablar ya Es increíble Aquí está la habilidad Supongo que aquí abajo no hay nada, ¿no? Muerte Vale, ¿y por aquí? No hay nada tampoco ¿Ves? Puedo elegir un poco Es muy raro de controlar esto ¿Click derecho? No Es muy raro Porque no me permite elegir ni la distancia La intensidad en la que tal Es raro, tío Vale Vale, es rarete, ¿eh? Estoy muerto otra vez ¿No se puede romper? No Abajo parece que hay algo Uf, puede que haya algo abajo Pero no lo sé ¿Qué es ese símbolo? Vale, ¿lo he hecho bien? Sí, ¿no? ¿En serio, tío? Voy a pillar esto, lo de perserver Ah, vale, aparezco aquí Pierdo cristales Ok ¿Veis qué raro es? Es muy raro, tío Es demasiado raro El control de esa habilidad Porque es que depende De dónde estás cayendo Es un poco raro Igual deberían hacerlo más como Ori Cuando pulsas el botón Te permite desplazarte un poquito ¿Sabes? Hacia dónde quieres lanzarte En plan una flecha Tal y tú ¡Pum! ¡Ay! Abajo hay una habitación Que me gustaría visitar Madre mía Que malo estoy jugando a veces Quizás no haya falta No haga falta ir Por el otro lado Sino que puedo ir por aquí Va a ser increíble Opa Ajá ¿Y esto? Ah, con esto Una inspiración Abre tu journal Para... Vale, a ver ¿Qué es esto? Enemis tiene una pequeña probabilidad De soltar dos cristales ¿Y esto? Recarga completamente tu vida Con la meditación ¿Y dónde me equipo yo esto? Ok, guay Bueno, Heria Heria Oye, ¿cómo reúno? Joder O sea, ¿cómo me curo más? El exceso de vida ¿Cómo lo hago, tío? Vale Cristálicos No hay paredes agrietadas Ah, mira Aquí puedo equipar Ah, te lo puedes equipar aquí Son como... Son como... Etiquetas, ¿no? Ah, mira Esto te cura Las cosas del escenario Hay un enemigo por la izquierda Lo sé Me atrae Qué hijo de puta Vale, puedo defender Dos cristales Me he dejado un camino atrás ¿Lo exploramos? Sí, ¿no? Qué cabronazo eres Se dan bastante miedo, eh Dan bastante respeto Estos tíos ¿Conectan los dos sitios En el mismo lugar? Ahí arriba parece que hay algo Pero no puedo llegar Ah, no Sí que puedo Sí que puedo A ver qué hay aquí Tiene pinta de que es por aquí, ¿no? Déjame ver Soy malísimo Déjame ver qué hay por aquí No No me caes bien Vale, no puedo ir Tira para allá Ok ¿Cómo evitas ese golpe, tío? Salvo que le mates antes de llegar Oh, se ha matado ¡Se ha matado, Paco! Vale, eso como lo pillo Espérate un momento Ahí está ¿Y esto como lo pillo, tío? I have no idea No sé cómo pillar eso, ¿eh? No sé cómo pillar eso, ¿eh? Esto es exceso de vida, ¿verdad? No Lo he hecho mal No me hace daño, ¿eh? Me encantan los diseños del personaje, tío Vale Nos estamos dejando el camino de la derecha todavía Un poco se habla Tengo bastante vida acumulada, ¿no? ¡Hostias! Te mueres Igual tiene que haberla dejado atacar A ver qué hacía Hermano ¿Qué es este castillo, por favor? Vale, eso es lo que hace Me cago en tus muertos Bueno, pero... ¡Tío! Oye, oye, oye Esta zona es muy complicada Esta zona es una calentada, ¿eh? Me vas a perdonar Vale, muerte Aquí hay una bajada Y por ahí otra Ok ¿Esto es un camino? Hay demasiadas entradas Me falta un ataque hacia arriba, ¿eh? Falta un ataque hacia arriba Es que no hay ataque hacia arriba Ni hacia abajo Es un fallito A mi parecer Vale Creo que el juego Debería tener un ataque hacia arriba No solo horizontal Ok ¡Ay, la tinta! Que me corrompo Muy difícil Dogear eso, cabrón Socorro ¿Qué me ha dado? Utilizar el dash aéreo Hace aparecer un burst De proyectiles de pintura Que hacen daño moderado Hostia, que vienen por aquí Es que es muy difícil Ay El impulso a veces no es suficiente, tío ¿Cómo quito esto? Aquí A ver si lo consigo de alguna manera A ver si lo consigo de alguna manera Vale, descansé un poco ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo cruzo eso? No sé cómo cruzar eso Vale Cuidado, si es sin tinta No llego No llego No llego a cruzarlo No sé cómo hacerlo Da igual ¿Esto dónde me lleva? Ok Una puerta Ah, vale Un pequeño tajo, ¿no? Vale Vale, para acumular un poquito de vida ¿Cuánto veces tengo que decirte que tengas esto? ¿Qué intentas conseguir aquí? No estás bajo el control, niña Yo sí Quizá una demostración del orden The way king Joder, en serio Bueno, ya basta, tío ¿Paras o qué? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? No lo entiendo Es muy complicado, tío Es complicado de cojones, eh Os lo prometo Ay ¿Por qué? Vale Ven aquí Estoy en puto hit, ¿no? No, este ataque no, tío Ese ataque me parece muy chungo Bueno Está bien A la primera y a un hit Es chungo el control del personaje Sobre todo esto, ¿eh? Lo de las cosas aéreas estas Durito Una nota Has encontrado una nota de Vincent Regresa hacia él Para concluir con la demo Supongo que tengo que salir, ¿no? Pues vámonos Me he dejado cosas, eh Me he dejado un montón de cosas Tampoco puedes spamear el dash, ¿eh? Porque vas perdiendo pintura ¿Veis? Meditamos Y me puedo equipar esto A ver Utilizar el dash aéreo Ah Sueltas los proyectos ¡Qué guay! ¿Qué pasa, Bobo? Eres tú ¿De verdad has encontrado mi nota? Tienes mi agradecimiento Dice Me ha parecido Que creo que tiene cosas por pulir En el combate Y en la exploración Pero es precioso El arte del juego es muy bonito El control del personaje Recuerda mucho el de Hollow Knight Hace falta un golpe hacia arriba Hace falta un golpe hacia abajo Espero que lo introduzcan Porque no tiene sentido Que solo puedas pegar horizontalmente No tiene ningún sentido Pero por lo demás Precioso, tío Tiene mi aprobación Pero de lejos Espero que os haya gustado Dejate un like, ¿vale? Chao ¡Gracias!